¿Qué dijo? ¿Para los dos o...? No, no, sí, ya está claro, está claro la idea que viene desde arriba y la que respetamos nosotros, que es la seriedad del partido. Sabemos que la ventaja es amplia, pero no hay que dar por muerto a nadie, así que afrontarlo de la mejor manera y tratar de liquidarlo lo más rápido posible. ¿En la parte futbolística y en la parte física también cómo se sienten ustedes en tantos días? No, obviamente, fue duro, fue agotante, fue estresante, pero se disfruta porque se ganó los tres partidos, entonces hoy es un día clave, como dijo el profe, porque 48 horas después de jugar se sienten todos los dolores, así que nada, veremos cómo estamos y él tomará la decisión que cree conveniente para el mejor del equipo. Bueno, es muy similar al torneo que se juega en Sudamérica, lo veo muy parecido a la Libertadores, creo que te da prestigio y te da la posibilidad de mostrarte hacia el mundo internacional, así que nada, tratar de aprovechar, como te dije, toque con quien nos toque, juegue quien juegue, tenemos que dejarlo mejor representado al santo para que nosotros podamos seguir más arriba. ¿Válido soñar con unidad de flores? Siempre se puede soñar con todo. Javier, Luis Jiménez de Multimedios, en tu opinión, ¿qué fue lo que cambió en la ofensiva de Santos Laguna? ¿Son tres partidos atrás que están anotando, se anotan más goles de lo que se venía anotando antes? No, creo que el rodaje, irse conociendo, saber cuáles son los movimientos que hace cada uno, yo venía totalmente nulo, no sabía nada de mi compañero y nada, y el partido te lo va dando, los movimientos, cómo recepciona la pelota, cómo se mueve cuando vuelve a tener, y eso te lo da el juego, y creo que mientras más vayan pasando los partidos, creo que es mejor para el equipo, se va solucionando todo adentro del campo, entonces, te hace más fácil, creo que tenemos muchas situaciones por partido y ahora las estamos concretando. ¿Cómo te has sentido mejor, Javier? ¿Jugando con dos puntas al lado de Purch o cuando has estado tú solo en la ofensiva? No, jugar con Julio es para mí más fácil porque se lleva una marca o siempre por ahí recibo más solo, y jugando de nueve no tengo problema porque también soy nuevo, así que de las dos maneras es válido.